Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Fue juntada del destino traidor Decime que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todicitas tus mentiras mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea paciente Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala mi amor Ahí ni la hierba crece ¡Ey! 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 Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo que me muera de tristeza Y la hierba crece Y la hierba crece